Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre la autocrítica. Cuando escuchamos este término, podemos pensar que tiene una connotación negativa, pero si lo llevamos a cabo correctamente, nos ayuda a mejorar como persona. Autocrítica se entiende como la disposición que tienen las personas para admitir sus errores para su posterior corrección. Puede tener un significado negativo si solamente vemos nuestras fallas y debilidades sin hacer algo para arreglarlo. No debemos confundirlo con la baja autoestima. Sin embargo, adquiere una connotación positiva cuando eres capaz de conocerte y valorar tanto tus debilidades como tus fortalezas, aprendiendo de tus errores para corregirlos y aprovechando las oportunidades de crecimiento. Además, la autocrítica nos ayuda a ser auténticos al tener una visión más amplia de la vida y de nosotros mismos, a través de los tropiezos y la voluntad de aprender. Por ello te comparto 10 puntos básicos que te ayudarán a realizar una autocrítica positiva. Analiza tus pensamientos, conductas y sentimientos durante el día. Dialoga con tu ser interior. Detecta cuando estás siendo negativo. Intenta cambiar poco a poco tu mentalidad. Acepta retroalimentación de otros hacia tu persona. Desecha los pensamientos y críticas que no son de utilidad. Cambia lo que tengas que cambiar. No evadas tus responsabilidades. Busca el equilibrio entre mente y emociones. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo el escritor Mario Benedetti, Si nosotros mismos no sabemos condenarnos o absolvernos, ¿quién será capaz de hacerlo? Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo.